Cuestión que hemos descubierto anoche. Albert Rivera, en Televisión Española, en el programa 24 Horas, dijo algo que es absolutamente novedoso. No descarto gobernar con el apoyo del PSOE y de Podemos. Algo que nos ha dejado muy sorprendidos. Porque, véanlo, véanlo como lo dijo. ¿Y usted, aceptaría gobernar con el apoyo de PSOE más Podemos? Bueno, una cosa es gobernar y otra es que te pidan condiciones. Yo, claro, si no me van a pedir condiciones, intentaría gobernar en minoría, claro. Otra cosa es que te pongan condiciones inaceptables. Yo creo que no se puede gobernar a cualquier precio. Así que si el PSOE o Podemos, y especialmente digo Podemos porque está claro que en el Estado de Derecho, en la Constitución, en el modelo de economía de mercado, en la Unión Europea, en nuestro europeísmo, chocamos en muchas cosas, pues sería muy complicado. O sea, si las condiciones de Podemos, por ejemplo, son hacer un referéndum separatista en Cataluña, pues nosotros no podremos estar de ninguna manera, porque yo creo que la soberanía reside en todos los españoles. Y el PSOE, si quiere que justo las reformas económicas, sociales que queremos llevar a cabo, no nos la dejara hacer, o el PP no quisiera que hiciéramos algunos cambios tampoco. Es decir, gobernar hay que gobernar para cambiar España. Bueno, pues la pregunta es, ahora ya depende de las condiciones que le pongan a él. Es decir, ya no le importa, no, ya no le importa, no, 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 yo, pero voy a acabar mi argumento. No, no, porque entonces, la pregunta que yo me hago, Podemos quiere la autodeterminación. Antes, si se la piden a él, entonces, ¿por qué no va con Bildu? Bildu quiere otras cosas, si no se lo piden a él, ¿acepta su apoyo? Pero vamos a ver, él lo ha dicho con toda claridad, que no se puede gobernar a cualquier precio. No, porque si le apoyan la investidura y no le piden nada a cambio, yo creo que está muy bien. No, pero esto no lo había dicho antes. Entonces, no hablamos el mismo. Esto lo había dicho antes, a ver. No quiero que veáis... Es imposible que Podemos no imponga condiciones, es imposible... Igual que ciudadano se las ha impuesto, se les va a hacer la mano, pero las condiciones son razonables. El Partido Popular las ha aceptado y han llegado a un consenso. No, 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 a ver si puedo aclararlo. Pero lo que vaya a proponer Podemos, pues no será tan razonable. No, no, es que no me explico, vamos a ver. No es lo que le exijan a él. O sea, uno puede ir con un partido que no condena a ETA como va Podemos, de la mano de Bildu al Senado. Pero si a mí me apoyan y no me piden condiciones, a mí que me apoyen, fenomenal. Se apoya la investidura. Ah, y se puede aceptar. Perfectamente. O sea, todo vale. Si él cumple su programa, los que van fusionados con Bildu... Pero no exigen nada a cambio. Es una cosa hipotética, pero él ha dicho cómo. Ah, pues eso. Pero no se puede aclarar. No, pero ha añadido. Entonces, política de chicle. Isabel, ha añadido que eso no se va a dar porque van a pedir el referéndum. Vamos a ver lo que decía Albert Rivera justo antes de decir esto. Vamos a ver lo que decía, por favor, a ver si nos aclaramos. Lo que decía sobre que él nunca podría ir con nadie ni le podrían apoyar gente que no piense o que piense que España se tiene que autodeterminar en los diversos países, diversos lugares de España. A ver si lo tenemos. ¿Cómo te puedes oponer a que te apoyen? Claro, es que te pueden apoyar. Tenemos ciencias que defrauden a nuestros votantes. Y sí, porque efectivamente es importante tener concejales y diputados, pero también es importante poder mirar la cara a nuestros votantes. Nosotros no vamos a pactar con los que quieren resolver el país. Habla de pactar. Es que es otra cosa. Si estamos criticando que a Maroto lo han quitado en un compincheo en Vitoria con PNV, Bilbo y PSOE, hay que ser exactamente igual. No se puede un apoyo a cualquier precio y hay que ver de quién viene. Acaba de decir que no es a cualquier precio. Y me parece que es un corte, no, y me parece que es un corte, perdón, me parece que es un corte. Esto Iglesia no lo había dicho antes, por eso me parece que es muy importante traer, perdón, Rivera, este corte de Rivera que habéis traído, el anterior, el de 24 horas, esto no lo había dicho nunca, nunca lo había dicho, nunca, siempre él decía, yo voy a gobernar, yo voy a gobernar a mí, no me hablen de pactos, no me hablen de apoyos, ni nada. Por eso me parece, y estoy de acuerdo con Isabel Durán, se ha quitado la carita. A ver, yo creo, no creo que yo me espese bien, pero me lo explicáis, porque yo digo, hasta ahora él acepta gobernar en minoría, porque no tendría, no habría ganado las elecciones, entonces ha ganado al PP, pero yo puedo desbancar al PP. No, puedes ganar las elecciones y no hacerlo por mayoría absoluta. Ya, pero... Yo creo que la mayoría absoluta está descartada para todos. Ya lo sé, pero aceptar ser el segundo y quitar al PP y el apoyo de Podemos... ¿Pero por qué ser el segundo? Eso no lo he oído, yo he oído. ¿Usted aceptaría gobernar si le apoyaran PSOE y Podemos? Y ha contestado, mire, si me piden cosas que no están en mi programa, no lo aceptaré. Y ha dicho Esperanza una frase, Isabel, ha dicho Esperanza una frase que, la verdad, es una frase muy de político y muy de lógica, es tú no puedes oponerte a que te apoyen. Si no te piden condiciones, tú no puedes oponerte a que te apoyen, pero... El Partido Popular quiso apoyar al PSOE para el Ayuntamiento de Madrid. Claro, pero es imposible. No te van a pedir nada a cambio. En el caso de Podemos o de Bildu que tú mencionabas... Si estamos todos de acuerdo, es imposible. Sí, pero tú puedes gobernar con una hipoteca así. Pero que no tiene hipoteca. Pero que no tiene hipoteca. Si no tiene impuesto condiciones... Yo pienso que aquí se demuestra que el PSOE le ha puesto alguna hipoteca a Manuela Carlina. No le ha puesto ninguna. Le ha apoyado para que salga investida. Le ha apoyado para que usted no salga. Pues lo mismo harían esto. Para que no salga Mariano, pues lo harían igual. O sea, uno prefiere... Muy mal, pero te quiero decir que Carmela no se hubiera podido oponer a que le apoyara el PSOE. Claro, claro. No te puedes oponerte. Sí, porque puedes oponerte porque dices... No me parecen los apoyos que yo querría llevar en mi mochila y prefiero que consiga apoyos otro. Y en vista de eso, ¿qué? Pues busque el apoyo del PP. Y no puede buscar nada porque tú, en una votación de investidura, cada partido vota normalmente a su líder. Si ve que su líder no va a salir, en mi caso, yo ofrecí apoyar al PSOE porque vi que con ciudadanos que nos habían dado todas las encuestas, mayoría absolutísima, porque ellos iban a sacar entre 9 y 12 y sacaron 7, pues yo prefería que gobernara el PSOE en Madrid... Ese es el caso clave. ...antes de que gobernara... ¿Y qué eligió de apoyo el PSOE? Seguramente el Carmora también. Eligió apoyar a Carmela. Bueno, pues a mí me chocaría que Albert Ríguez... Pero que Carmela no podía renunciar, es lo que quiero decir. Pero en fin, esto es una discusión que no interesa a nadie, porque no va a ocurrir... A mí me tiene sorprendidísima. Yo veo distintas cosas que afectan a la política. El niño Jesús ha venido a la política a regenerarla, con ilusión, y resulta que le vale todo, porque lo que quiere es el poder. No, ha dicho claramente, no todo vale para gobernar. Puedo terminar. Que puedo criticar muchísimo a Albert Rivera y más a su partido. Ten en cuenta que su partido en Madrid ha dicho que quiere poner una placa en recuerdo de una campada ilegal al lado de los héroes del 2 de mayo. Con todo respeto, unas señoras que pueden quedar, según el CIS, está dando 8 puntos debajo del partido ganador, y que se atreva a decir que puede gobernar con los votos de Podemos, me parece que no es lo más ético en la política española. Me parece que la respuesta es muy mala, porque él no puede aceptar los votos de Podemos, no debería poder aceptar. Ahora, si a él le vale todo porque lo que quiere es el poder, pues que venga y lo diga, pero que no vaya de niño Jesús diciendo, yo quiero regenerar la vida política. No, usted lo que quiere es el poder. Miguel Ángel, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Él decía. Pero dos cosas. La encuesta del CIS, ayer yo creo que no la tenía, no sé si la tenía, él acaba de salir. Y segundo, tú no puedes decir si quieres que te apoyen o no. Te apoyan y te apoyaron. Bueno, pues esto es lo que... Lo que no puedes es pactar. A mí me parecería un escandalazo que el señor Rivera pactara con Podemos. Claro que me lo parecería. Claro que me lo parecería. Pero lo que ha dicho es que si le apoyan, ¿sabes? Y además ha dicho... Bueno, pues es un nuevo matiz. Es un nuevo matiz. Pero si no puedes dejar de aceptarlo. Porque renuncias a presentarte... ¿Vas a renunciar a presentarte? ¿Con el día de mi mundo? Hombre, perdona. A mí sí, por principios. ¿Y dejar tirados a tus electores? Y paralizas la administración. Dices, no me presento, entonces qué pasa, lo paralizas. Tú imagínate que existiera Fuerza Nueva, que no existe. Y el tío de Fuerza Nueva se presenta a Mariano, que ha ganado las elecciones, Pepe tal... Vota a Mariano. Pues eso vas a decir que es un pacto. Ya veo que es el pragmatismo de la política que no lo comprendemos. Al Partido Popular, y lo sabemos, le han destrozado en las regiones y ayuntamientos, allí donde había partidos de derechas, más de derechas del PP, que han apoyado al PP, le han triturado al Partido Popular porque no tenía que haber aceptado ese voto. Y ahora supe que Rivera, como lo dice el niño Jesús, está bien. No, hombre, no. A ti misma, perdóname que te lo diga, te han puesto verde porque dijiste, yo apoyo al PSOE. Pues a mí me pareció genial. Y te pusieron verde, los mismos que ahora dicen que sí, que aceptan el voto. Estoy de acuerdo contigo, porque no ponemos los términos de la discusión para que lo entienda el televidente. Pacto totalmente en contra. Que te apoyen, es que no te puedes oponer. Tú estás ahí presentando, te haces un discurso de investidura, hay una votación que normalmente es secreta y pasa lo que pase. Y eso es lo que ha dicho Albert Rivera, que Albert Rivera en realidad ha continuado explicando. Y eso no sería posible porque estos piden el referéndum. No se va a dar nada de todo esto. Bueno, no se va a dar una encuesta. Según la encuesta, el discurso de investidura lo va a hacer Mariano. Lo decís, lo que mando el dice. Os voy a decir los datos. Ocho puntos, sacaría el Partido Popular, ganaría las elecciones. Con la encuesta ahora mismo decís, ocho puntos de diferencia. Y por detrás, y quedarían en un empate técnico, Partido Socialista y Ciudadanos. Entonces la pregunta siguiente de lo que se está cociendo aquí es, ¿llegarían a un acuerdo Partido Socialista-Ciudadanos con ese apoyo no deseado, pero que tendrían de Podemos seguro con tal de echar al PP? Pues yo no lo descartaría. Con tal de echar al PP, está la gente dispuesta a todo. Y Ciudadanos también, desgraciadamente, yo no lo descarto. Yo tampoco.